Hola, soy Spinelli y voy a cantar Nebula. Ahora me importa una mierda Yo hago que no estoy, yo hago que no estoy Voy que no distingo derecha de izquierda Pero yo me voy, pero yo me voy Me voy a pillar unos padrinos mágicos Para que mis sábados no sean trágicos Parece que me echaban los ojos ácidos Noto como mi cerebro ya va rápido Estoy como Brandy y Mr. Whiskers en la selva No recuerdo si es redonda o plana la tierra Te cuento mis cosas sin esperar que lo entienda Ya no sé si estoy dormida Consigo despierta He dejado de saber mis cinco sentidos Todo, 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 todo lo vendos, todo lo vendos La piel de gallina cuando estás conmigo Hace días que empecé a hablar con los cuadros Como en Harry Potter cuando pasa algo Pero me quedo en blanco, me quedo en blanco Y ya no, y ya no sé de qué hablarlos Y ya no sé de qué hablarlos Y ya no sé de qué hablarlos Y es que en mi cabeza hay una explosión Cada minuto, cada minuto Todo lo que hay alrededor No me importa mucho Y es que en mi cabeza solo oigo tu voz Cada minuto, cada minuto Todo lo que hay alrededor No me importa mucho No, 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 no me importa mucho No, no me importa mucho Me digo que vas a volver Y pereces en la piel Luego me dejaste de cuadros como el estampado en tu mantel Y ahora creo que no puedo Pásame este videojuego Si no estás no vivo He dejado de usar mis cinco sentidos Todo, 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 todo lo vendos Todo lo vendos La piel de gallina cuando estás conmigo He dejado de usar mis cinco sentidos Todo, 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 todo lo vendos Todo lo vendos La piel de gallina cuando estás conmigo Ay, ya no hay días, mejor es bar Solo hay días